¿Qué es el síndrome del cuidador? El síndrome del cuidador es una condición que sufre una persona que cuidan a un familiar que tiene una condición médica crónica y que no puede valerse por sí solo. ¿Cómo sé yo que tengo síndrome del cuidador? Primero, hay una fatiga excesiva. Por mucho que tú descanses o duermas, te vas a sentir fatigado. Segundo, ya no te gusta hacer las cosas que hacías antes. Empiezas a despersonalizarte. No te gusta lo que haces. Tercero, eres muy irritable. Te vuelves más irritable de lo normal y más irascible con cada cosa que hace esa persona que cuidas. ¿Qué hacer para poder controlar ese síndrome del cuidador? Un poquito de yoga, ejercicio, sal de tu casa. Empieza a vincularte con personas con las que estabas antes. Busca ayuda. Puede ser un psiquiatra, un coach, un psicólogo que te van a ayudar con terapias porque tienes que volver a entrar en la vida que siempre has tenido porque no puedes descuidarte.